Bien, ya que me guste el optimismo de Alexito, le llego a la truja Seguimos y ahora nuevamente La gente de... Guacho, Guacho Buenas, muy rogatono, persona perro Y se, Alexito Un, dos, tres, que rico Un, dos, tres, los chicos Un, dos, tres, que rico Un, dos, tres, los chicos Los chicos de la cumbia Con cariño, con sol Mi amada me lo tiene que ver Procedo a cumplir a la madre mía Buen día esperaba Regalas en mi mano Correa de ahogar Tan grande la de la mesa Samblar en su casa Solerá La nueva era De donde Buenil, Cigar De la cumbia Chacarra De la moderna De los chicos de la cumbia Para todo el Perú Sin sanción Correa de ahogar De la cumbia De la cumbia De la cumbia Procedo a cumplir a la madre mía Llego el día Llego el día a esperar Con regalos en mi mano Correa de ahogar La grande la tristeza Samblar en su casa Samblar en su casa Para venir Para venir Para la grande ser a sal Para cariño se leyes Como para empati Con el chico ¡Ale, carapato! ¡Lanita, llanita, julito imperial! ¡Revento, revento! Con la voz grande, la cumbia juvenil y moderna de Willy Granación y el límite pueblo le rinde homenaje al santo patrón, señor de Uruguay. Y ahora sí, sigan la alegría, sigan el sabor, señoras y señores, en Cosa Mina, como la más hermosa de la mina, ahí. Las familia Terrazas, ahí. Y la balanza arriba, eh, 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 la balanza arriba, eh, 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 eh. Ahí. Aguilara, este lombo corazón, que el niño de la cala, vivirá recordando nuestras formas. Y piscito llorar, repasar, saber, traer, separación, saber, traer, separación Para Pati, Sirle, Charito, ay mira, encontró el amor, mira, María Rodríguez Ya fuiste, ya fuiste, soy bueno Julito, rigor universal Después de mucho tiempo, hoy te vuelvo a mostrar Me da ganas de hablarte, y correr a tu lado Una cosa que se vive, es un niño a tu lado Y un buen hombre lo carga, y le dice papá Han pasado tres años, cuando yo te dejé Y en tu vida he crecido, cuando yo te alegro No puedo reaccionar, solo queda vida Pensando en los tristes de mi mal vida No puedo reaccionar, solo queda vida Pensando en los tristes de mi mal vida No puedo reaccionar, solo queda vida Pensando en los tristes de mi mal vida No puedo reaccionar, no puedo reaccionar No puedo reaccionar, solo queda vida Pensando en los tristes de mi mal vida No puedo reaccionar, no puedo reaccionar Ya no puedo reaccionar, solo queda vida ¡Suscríbete al canal!